Guardador de las sombras Mi padre, guardador de las sombras Garganta silenciada de cuchillos Temerosomago del sombrero Por donde salen ciegas las tortugas Mi padre, nostálgico no lamento Instalado en su pupila Por donde entro y lo acurruco Como a mi hijo no parido Y jugamos los dos al caballito Sin palabras, hasta cicatrizar Otra batalla no enfrentada Otra huida triunfal Otra sobrevivencia a costa de la mutilación de un vuelo Mi padre, que siempre vino de lejos Como príncipe de cuentos Y que nunca me abrigó su olvido Sola yo lo lloré hasta desamarrarlo entero Pero él nunca supo volar Sus pies pesantes como hierro pijo En las faldas de dos únicas mujeres Cuya infidelidad lo repite Lo signa, lo llena de silencios Y le muerde como un perro curioso en pensamiento Mi padre, noción de la cruz Cuántas veces he subido a desclavarte Pero tu miedo es martillo de los que se repite En tu cada vez más añeja, soledad Padre, ¿de qué crucifixión estoy parida? ¿Cuántas cruces me sobrevienen de tu apellido corruptado de sí mismo? Mi padre y yo jugamos al caballito en el olvido de sus ojos Mi padre Este es un poema que escribí a una amiga mi amada Que me cuenta después de muchos años Que su hermano con el que jugaba a las escondidas Está en un grupo armado Y sufre mucho ella, por supuesto A las escondidas o a las escondidas A todas aquellas mujeres, hijas, hermanas Esposas de hombres que hacen la guerra Tiene un epígrafe de César Vallejo que dice Miguel, tú te escondiste una noche de agosto Pero en vez de esconderte riendo estabas triste Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas Hoy se ha aburrido de no encontrarte Oye, hermano, no tardes en salir Puede inquietarse, mamá Uno, dos, tres, cuatro, cinco Contábamos hasta cien para escoger Pero respondíte Primero te escondiste en una botella de alcohol Pasaste tanto tiempo allí Que luego no podías salir a libertarte Pero la tribu te halló Uno, dos, tres, hasta cincuenta Para que fuera más fácil hallarnos Nosotras se encontrábamos en regreso Tú, hermano, nos habías enseñado Estrategias de hadas, moralejas de cuentos Para libertarnos Tú, otra vez perdido Te escondiste en una cima larga Cubicado por sombras Susiles y derrotas Rompa mi alma de gritar Uno, dos, tres, libre por mi hermano Y no volvías del juego Uno, dos, tres, libre por mi hermano Y la caja pequeña se volvía Un largo tren inmóvil desabitado Uno, dos, tres, libre por mi hermano Y las horas en espera Repasaba los cuentos infantiles tu sonrisa ancha, como estos días sin ti, y ni el recuerdo podía traerte. Uno, dos, tres, viene por mi hermano, y el silencio de tu ausencia, se volvía el tejido del mundo, un pacto en guerra, un hechizo mal doblado. Uno, dos, tres, viene por mi hermano, uno, dos, tres, viene por mi hermano, y la calma se reventó de angustia, y la vida, un circo, un equilibrista, y mi necesidad de tu mano hermano, una lejanía en miedo, una distancia en fuego, un funeral de odios arrucados. Con miedo de enmayarte más, ya no te busco, sigo cuidando de ti en las razones que te quedan para salir. Cuando volverás de tu guarida, a enseñarnos a vivir sin escondernos, el juego aún no termina, cada vez te buscaremos menos, una esperanza de verte victorioso, regresar corriendo, encontrado de ti mismo, y gritando, uno, dos, tres, viene por mi.